En medio de muestras de dolor, solidaridad y respeto, familiares, amigos, académicos y políticos dieron el último adiós a Franklin Almeida Ranciere, quien falleció a los 83 años a causa de complicaciones cardiovasculares. La infausta noticia del fallecimiento de Franklin Almeida sorprendió al país la mañana del viernes. Sus restos fueron expuestos desde la mañana del sábado en la funeraria Blandino, donde desfilaron familiares, amigos y políticos de todos los niveles. Hombre recto, honesto y de firmes convicciones, fueron los calificativos más comunes al referirse al ex director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fundador del PLD y la Fuerza del Pueblo. Ese gran ejemplo, ese estandarte que debemos levantar, cuando se quiere pervertir las conciencias de un pueblo, hay que levantar la bandera de la dignidad. Hay que levantar el nombre de Franklin Almeida Ranciere como reivindicación moral del pueblo dominicano. Sugiero que en la próxima reunión de la dirección política, su silla permanezca vacía y que su silla permanezca siempre al lado de nuestro secretario general, donde se sentaba. Porque aunque él no esté físicamente con nosotros, su alma y su espíritu quedará en cierta. En este saludo. Franklin Almeida, doctor en Derecho con especialidad en Historia y Antropología, donde más tiempo duró fue en el Partido de la Liberación Dominicana. Es un hombre con fuertes convicciones, o fue un hombre con fuertes convicciones democráticas. Y hasta el final de su vida se entregó a la causa, a las mejores causas de la República Dominicana. El doctor Almeida recibió honores en su condición de ex ministro de Interior y Policía, y luego su féretro fue trasladado a la UAS, donde fue rector en el periodo 1987-1990. El aula magna de la UAS fue abarrotada de personas, donde se rindió un homenaje y las autoridades montaron guardia, en compañía del expresidente Leonel Fernández. La Universidad Autónoma de Santo Domingo podrá partir físicamente, pero jamás morirá la impronta dejada en cada joven moldeado por sus enseñanzas. Sin duda alguna, la grandeza de esta academia precisamente es gracias a hombres como el doctor Francisco José Almeida Ranciel Franklin, quien ingresó a la carrera docente como ayudante de profesor en el Departamento de Historia el 1 de febrero del año de 1970. Su familia lo recuerda como un hombre ejemplar. Franklin Almeida fue un altamireño que trascendió los laberintos de la fuerza de las palabras para quedar plasmado en la intensidad de su impronta. La política provoca que a los hombres se le aplique la frase de que los grandes hombres vivos solo son reconocidos cuando son grandes hombres muertos. Para Proceso, Félix Montand.